Música ¡Wepa! Bienvenidos una vez más a mi canal, gracias por su visita y estar aquí nuevamente para ver uno de los mis inventos más. En este día iba a ser, iba a ser un look simple pero en realidad salió más dramático de lo que había planificado, pero no importa, todo bajo control. Disculpen en realidad si la luz se ve un poco más oscura en una parte o como que baja o sube, yo hago mis videos con luz natural y en verdad está súper oscuro ahora mismo, se oscureció a un momento, así que puede ser que la luz no sea tan brillante como siempre, pero quería hacer este video, el último look que voy a hacer para el día de San Valentín. Como les dije, mi idea era hacer algo un poquito más simple, más sencillo, pero pues salió este look porque voy a estar utilizando por primera vez, me llegó ayer la paleta la mini paleta de Huda Beauty que es esta aquí en los Mauve Colors, bueno se llama Mauve Obsessions y pues todo lo que utilicé en los ojos fue con esta paleta, que es esta que les estoy mostrando aquí como ven sus colores Mauve, violeta, rosas y era lo que quería utilizar para este día, no utilicé más nada, solamente esta paleta, todo lo que me es en mis ojos, no tiene nombre los colores, así que nada más lo que voy a hacer es que se lo voy a estar, ups, nada más lo que voy a hacer es que se lo voy a estar apuntando para que vean qué colores utilicé. Así que va a haber musiquita por encima de, mientras estoy maquillándome porque se me hace un poquito más sencillo y más rápido el poder hacer el maquillaje a estar hablando y diciéndole lo que voy haciendo, pero de todas maneras como siempre si tienen dudas, preguntas, no duden en dejarme en los comentarios, yo con mucho gusto se las contesto si no, me pueden seguir en mi Instagram como Wilmelis, como es mi nombre y que lo disfruten, nos vemos al final del mismo ¡Suscríbete al canal! 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 No sabía Cuanto y mi espada podían estar los colores O como se iban a ver en mi Así que, bueno, como quiera me gusta el look Está muy bonito No es, como dije, no es tan sencillo O tan wearable, verdad Como, no es que no sea wearable, es wearable Pero no es tan Simple como lo quería hacer Quería hacerlo como más suave, más soft Y sale un poco más dramático de lo que quería Pero de igual manera está bonito Igual lo pueden recrear Tal vez no poner tanto violeta para que sea más suave Pero de todos modos Si les gusta, sí lo hacen así Y si no, pues lo hacen más suave, como sea En realidad Como siempre, gracias por su visita, por ver el video Y no se les olvide suscribirse Darle like y share Para que más personas puedan ver este video Nos vemos en la próxima Cuídense, bye bye